Dale En el tenapa se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te tomas flaco, cinco, veinte o treinta comas Y las canciones te recuerdan tus amores Les pedí veinte, treinta o cinco mil canciones Y me cantaron de caída nube Me revolqué, grité y canté de sentimiento Me recordaron un amor que yo antes tuve En el tenapa se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta comas Y las canciones te recuerdan tus amores Música